Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Nos sentimos muy contentos de estar... El presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Se acabaron las lisonjas entre supuestos camaradas. Daniel Ortega. Los aplausos y los grandes recibimientos. Producir etanol. Y Emilio, en Nicaragua. Daniel Ortega decidió poner fin o al menos marcar distancia con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. A quien ha decidido dejar de hablarle desde finales de junio de 2023, como respuesta por interceder por el obispo Rolando Álvarez, en ese momento preso político del régimen sandinista. Lula, un connotado líder de izquierda de América Latina y dirigente del Partido de los Trabajadores de Brasil, atendió el llamado que hace más de un año le hiciera el Papa Francisco, tras una audiencia en el Vaticano. El mandatario brasileño le prometió al sumo pontífice hablar con Ortega y abogar por la libertad del líder religioso nicaragüense. En ese momento, dijo que su par sandinista debía reconocer sus errores y aprender a pedir perdón, lo que aparentemente no cayó en gracia en la tiranía de Managua, al punto de retirarle el saludo a un alto dirigente latinoamericano con el que supuestamente compartían la ideología de izquierda. Ortega no quiere hablar con Lula, pese a que por décadas han potenciado una relación de supuestos compañeros. En el 2002, cuando el actual dictador nicaragüense era oposición, fue uno de los primeros que saltó el 29 de octubre para felicitar al líder brasileño, que ese día se había alzado con la victoria presidencial. Esas relaciones de amistad y fraternidad se prolongaron. El FSLN y el PT de Lula se consideraban cercanos ideológicamente. Su discurso socialista los unía y aunque el brasileño llamó a su homólogo nicaragüense a no abandonar la vía de la democracia, el distanciamiento vino 20 años más tarde. Daniel Ortega y Rosario Murillo no toleraron que el veterano político se atreviera a pedir por la liberación de un obispo preso. Luchamos contra el yanqui enemigo de la humanidad. Luchamos contra el yanqui enemigo de la humanidad. Ortega y Murillo dejaron en claro ya que si alguien quiere ser su amigo no puede ni siquiera intentar mediar para que los tiranos de El Carmen suelten del cuello a sus víctimas. Han dejado claro que si quieren ser sus amigos tienen que verlos reprimir y aplastar a quien sea y sonreírles, abrazarlos o felicitarlos. No hay espacio ni siquiera para pedirles compasión. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Lula da Silva y Daniel Ortega de los abrazos a la enemistad por abogar por la libertad del obispo Rolando Álvarez. Este jueves nos enfocamos en los desplantes de Ortega a su homólogo brasileño por remojarle su error de perseguir a la iglesia católica y encarcelar a sus líderes sin razón. Lula da Silva aún no da crédito a lo que vive. Desde hace un año, Daniel Ortega ni siquiera le responde el teléfono. Lo bloqueó, lo eliminó o lo ignora por comprometerse con el máximo jerarca de la iglesia católica a implorar por la libertad de Monseñor Rolando Álvarez. ¿Qué iglesia es la que no quiere Jesucristo? Es la iglesia que quiera sentarse a la izquierda y a la derecha del poder. Esa no es la iglesia que quiere Jesucristo. El obispo de Matagalpa fue tomado como reo de conciencia en agosto de 2022 y Lula, en una visita al Papa Francisco en junio de 2023, se dispuso a mediar con su par nicaragüense en pro de la liberación del religioso. La iglesia que no quiere Cristo es una iglesia herodiana que se vuelva cómplice de la muerte. Su mediación no cosechó frutos. El líder religioso estuvo encarcelado y bajo aislamiento hasta enero de 2024, cuando Ortega lo desterró al Vaticano. Lula, en su fallido intento, solo consiguió que su antiguo camarada sandinista le quitara el habla. Dejaron de verse como supuestos aliados. Lula y Ortega se conocieron en 1980. El brasileño no puede creer que ese amigo que encabezó una revolución para derrocar a la dictadura somocista, hoy no acepte ni siquiera un consejo y que desee instaurarse en el poder por la fuerza, a punta de armas, fraudes y terror. Lula, que llegó al poder por primera vez en 2003, estuvo como gobernante de la economía más importante de Sudamérica durante dos periodos, hasta el 2011. Luego, se postuló para un tercer mandato que alcanzó en el 2022. Aunque ha ocupado el poder en tres ocasiones, ha instado a no asumirse como insustituible y respetar la democracia. En alusión a Ortega, ha explicado que esos comportamientos o intereses conllevan a que comience a nacer el espíritu del dictador. Lula visitó Nicaragua en 2007. Mostró su respaldo y alegría porque Ortega retornaba al poder sin esperar el giro de 360 grados que daría hasta convertirse en un dictador peor que Somoza. Hoy, Ortega ve al brasileño como un traidor. No perdona que le llamara la atención por encarcelar sin razón y por instalar otra dictadura represiva. Esta es la valoración que hace la exquerrillera sandinista Dora María Telles. Crearon una distancia entre Daniel Ortega y el presidente Lula porque Daniel Ortega lo único que quiere son amistades incondicionales como mafiosas. Que lo defiendan a muerte independientemente de lo que él haga. Y esa no es la realidad de Lula, pues, que es una persona que dirige un partido, ha estado en la presidencia, después estuvo preso, después anularon la causa, después volvió a ser candidato, volvió a ganar la presidencia. Es decir, él respeta las reglas del Estado de Derecho. Que es lo que le acaba de decir a Maduro hace una semana, pues, de que el que pierde elecciones las pierde y el que las gana las gana y el que las pierde, pues, se prepara para ver cómo las gana próximamente. Es decir, el presidente Lula lo que ha demostrado es que no es incondicional de nadie. Hasta inicios de 2023, Ortega y Lula se trataban como amigos, se respetaban y hasta se veían como pares ideológicos. Inclusive, pese al aislamiento internacional que carga Ortega y Murillo desde el 2018 por sus crímenes de lesa humanidad, el mandatario brasileño tomó en cuenta a delegados del sandinismo para participar en su toma de posesión. Héctor Mayrena, opositor y directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, considera que este distanciamiento revela la intolerancia de un régimen totalitario que no soporta ni críticas ni consejos. Primero hay que señalar que este distanciamiento entre el presidente Lula y Daniel Ortega, a mi entender, no es nuevo. Lo que pasa es que hasta ahora está saliendo a la luz pública. Y este distanciamiento viene de que a ojos del presidente Lula, aunque no lo ha dicho explícitamente en todos los casos, no le parece la situación a la que Daniel Ortega ha llevado a Nicaragua. El bloqueo telefónico de Ortega a Lula también podría responder a la molestia generada en los dictadores sandinistas de que un líder de izquierda los exponga como lo que son, una dictadura abusiva y criminal. Claro que esa reacción ha venido determinada por el ofrecimiento que hizo el presidente Lula al Papa Francisco de gestionar la salida de Monseñor Álvarez de la cárcel y el resto de sacerdotes. Y obviamente eso no le gustó para nada, pues, a Daniel Ortega. No le gusta que lo den evidencia, ¿verdad? Y luego Lula ha dado otras declaraciones en relación a la democracia, a la democracia y las elecciones, ¿verdad? Aquí al respeto de los derechos humanos. Brasil ha sido muy consistente en sus declaraciones en el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ha sido muy consistente respaldando la demanda de que se respeten los derechos humanos en Nicaragua y aprobando los informes de graves violaciones a derechos humanos. Lo que ha dado a conocer Lula, que Ortega no le levante el teléfono después que él intentó interceder a solicitud del Papa Francisco por la libertad del Obispo Álvarez es absolutamente cierto y ha ocurrido con otros personeros de gobiernos latinoamericanos en su momento. Por ejemplo, nosotros supimos que Ortega tampoco le levantó el teléfono al que era canciller del presidente Alberto Fernández de Argentina. Ahora, esto tiene que ver con la soberbia de Daniel Ortega y con su intolerancia a que incluso a quienes él ha llamado amigos en algún momento cuestionen su comportamiento como violador de los derechos humanos. Pero esta no es la primera vez que Lula critica la vocación fraudulenta y tiránica de Ortega. A principios de los años 90, cuando se realizó el primer congreso del Frente Sandinista que ya se empezaban a gestar las diferencias que luego llevaron a nuestra separación y la fundación del entonces Movimiento Renovador Sandinista en ese congreso Lula dijo algo así como que tenía que ser un compromiso de los revolucionarios, de las personas de izquierda, el respeto inequívoco a la democracia. Y esto la verdad es que no le gustó a Daniel Ortega ni a la cúpula que gira a su alrededor. Con los acontecimientos del 2018 y sucesivos, Lula se fue distanciando de Ortega y en algún momento incluso pidió la liberación de los presos políticos. Una posible reconciliación entre Ortega y Lula es casi improbable, dicen. El nicaragüense tomó el camino de la violencia usando al Estado y no permitirá que nadie lo encamine por la senda de la democracia porque está claro que su suerte está echada. Es a punta de fraude y dictadura o no tiene la mínima posibilidad. Tras la pausa, frente al distanciamiento de sus antiguos aliados de izquierda, Ortega se acerca a regímenes tiránicos que sí avalan su represión. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La petición de libertad al obispo Álvarez le costó una enemistad con Ortega a Lula da Silva. Los dictadores solo quieren rodearse de otros regímenes de calibre similar, como Corea del Norte o Venezuela. El presidente Lula lo que ha demostrado es que no es incondicional de nadie, que es incondicional de ciertas ideas, ¿verdad? Una de ellas es la democracia, la necesidad de la democracia, la otra es de elecciones limpias y una tercera fundamental que es el respeto esencial a los derechos humanos de las personas. Entonces, pues, no le gustó a Daniel Ortega ese planteamiento y, pues, es que, como te digo, demanda solo incondicionalidad y ahí no ha tenido incondicionalidad. Está obcecado de mantener el poder a cualquier costo y nadie le puede decir nada contrario a sus intereses. Solo se siente cómodo con Maduro, con los cubanos, con Putin, con Lukashenko y con los iraníes. Bueno, y con los chinos, ¿verdad? Bueno, aparte de eso, Ortega está aislado a nivel internacional y esto, que ha dado a conocer el presidente Lula, lo que confirma es que ese aislamiento es cada vez mayor. Creo que detrás de esa actitud de Ortega están él y su mujer, ¿verdad? Que son los que han optado por esa ruta suicida, de aislarse, de no escuchar los llamados de la comunidad internacional, que, aparte que ha repudiado su comportamiento, les ha hecho llamados a restaurar los derechos de los nicaragüenses, a respetar los derechos humanos, a la liberación de los presos políticos. Con esta decisión, el caudillo sandinista está poniendo un cerco entre su gobierno y la mayor economía de Sudamérica. Brasil es, además, uno de los países miembros de las economías emergentes, agrupadas en los BRICS, lo que podría servir al país como una alternativa de mercado ante el repudio y aislamiento internacional. Pero la soberbia del tirano sandinista ni siquiera lo deja ver esa conveniencia y ha decidido enfriar los vínculos con quien podría defenderlo y oxigenarlo. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.